No me gusta mi ropa, oigan, la durmiente bella, prefiero ser el chico de playa Claro pues Hola chicos Cielos, que macizo Hola magos y magas, espero estén listos para un poco de locura, un poco de demencia, ¿saben por qué? Porque hoy jugamos Goat Simulator 3 Este juego acaba de salir, mis maguitos y maguitas No me había enterado yo, la verdad Y para los que han jugado los juegos anteriores, el 1 y el 2 Seguramente saben que es una saga que está completamente loca, ¿verdad? Es el rancho de Prado Bello Una saga que simplemente está loca, ¿no? Es una saga demencial, miren a esa cabrita, ¿no? Por Dios, un poco demon, un poco diábolo No sé si le hagamos serie, mis maguitos y maguitas La verdad que no lo sé ¡Anda! ¡Por fin te has despertado! Yo soy tu nuevo dueño Perdona por darte la espalda, pero tengo que mirar a la carretera ¡Ah! ¡Él está hablando! La seguridad es lo primero, con las dos pezuñas al volante y tal Pero bueno, este parece el momento perfecto para ponerte en situación ¡Ah! ¡Hay varias cabritas! Ahora que estás ahí sentada mirando ¡Exposición! ¿Qué se dice? Se hacen muchas pelis y juegos, de hecho Eh, pero probablemente no te hayas dado cuenta ¡Mira! ¡Cerdos! Ya los veo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Debería empezar a explicar cosas de verdad Antes de que se acabe la intro No nos queda mucha carretera Mira, ya casi estamos Fire Meadows Ranch Ok Vale, pues ¿Por dónde empiezo? Oh, casi lo atropellamos ese amiguito Te he capturado porque tienes una cierta reputación Se dice que has causado el caos en Goatville y Goat City B Que es el 1 y el 2, ¿verdad? Algunos dicen incluso que has viajado al espacio No sé si será verdad o no Te están saliendo muchas imitadoras Ok Yo que tú estaría cabreada Pero eso ya es cosa del pasado Porque ahora eres mía Te voy a entrenar para que seas la mejor cabra del mundo Y me vas a hacer rich Rico, dice Te pienso ordeñar hasta dejarte seca Vamos a hacer el nuevo dúo dinámico Es un malvadito, ¿no? O el trigo, o el cuarteto Porque sabes que este juego es multijugador, ¿no? Oh, por Dios Rompiendo la cuarta pared, el amiguito Bueno, como les decía No sé si le hagamos serie Ya va a depender de ustedes Yo quería probarlo, mis maguitos y maguitas Ah, ya estamos Espera que dé la vuelta, dice Yo quería probarlo Ese era mi objetivo Oh, por Dios Miren ese cabrito diablo Me da un poco de miedo, ¿ah? Quédate ahí sentada que tengo más cosas que contarte Ok Oye, mírame ¿Qué pasa, pezuñe? Y ahora mira allí ¿Ves esa torre? ¿Sí? Sí, la veo La torre de cabra es esa tan chula Quizá demasiado Teniendo en cuenta que la vas a usar una cabra estúpida como tú Oye, ¿qué tienes? Está loco Agresivazo Justo ahí, ya la vi Sigue mi dedo Eso va a ser tu hogar a partir de ahora En internet dicen que las torres de cabras esas Son una especie de portal hacia un lugar secreto A mí me parece que se han ido un poco Pero bueno A lo mejor podrías investigarlo Podría Pero prométeme que vas a ir hacia la torre cuando esta intro se acabe por fin Ok La verdad es que me sorprende que aún no la hayas omitido Pero bueno Ya que estás aquí Toma una pequeña muerza de aprecio Ok Ahora largo de mi carretera del Skyrim Y vete a la torre de la A mi carreta del Skyrim Pásatelo bien y por favor no pidas un reembolso Hasta luego Ok Un poco extraño el comienzo Como les decía Mirenme Soy la cabrita Timen Soy la cabrita Diabolo Como les decía No sé si lo hagamos serie Quería probarlo Con un videíto estoy tranquilo Oh por Dios Estaba medio bugueada esa cabra Pero si ustedes quieren que esto sea de una serie Mis maguitos y maguitas Pues Apoyen, ¿no? Oh por Dios Si ustedes apoyan Pues consideraré hacerlo serie Pesuñines Toma Toma Avalorio he encontrado Uno de treinta y uno de avalorios Lame y arrastra Ok Lame y arrastra Dice Ah, ok Ah, ok Podemos arrastrar las cosas Lamiéndolas Ya Solta Ah, por Dios Ragdoll Bailar con círculo Boom Bailar A ver un bailecito Be Be Ragdoll Ah, por Dios Ok La metón a Billy El niño Dice ¿Qué? Sincronizar No sé qué significa esto ¿Cómo que es sincronizar? ¿Qué sincronizo? ¿Qué está pasando? Vete a comer al piste A ver, vamos a sincronizar No sirve sin... Ok Oh, oh Ok Cabra castillo Entra en casa Sincronízate Con la torre de cabra Ulala Es realmente un portal, eh Es realmente Un portal a otra dimensión Mis maguitos y maguitas Hay una corona ahí La quiero La deseo La necesito Ojalá pueda tenerla, eh Torre de cabra Sincronización Completada Ya Es un portal medio Así como que Medieval, ¿no? Sube de rango Ve a la cabra castillo Para recibir la recompensa Ok A ver Voy a entrar a la cabra castillo Qué juego Entra en casa Abre las puertas principales Ulala Sonido de láser de escáner Oh, por Dios Es un castillo de cabra Oh, por Dios Está destrozado nuestro hogar Medio diabólica la cabra, ¿no? Ok Ahí está como que sellado Parece que no Vamos a tener que desbloquear Esa puerta, ¿no? Pulsa para ver eventos Nuevos mapas y otras cosas Dice Mapa actualizado A ver A ver el mapa Wow Es grandote el mapa O sea, no es tan gigante Pero tiene sus cositas, ¿no? Wow Hay un montón de cosas que hacer Es mundo abierto, ¿eh? Es mundo abierto Oh, por Dios ¿Qué me pasa? Recibe tu primera recompensa Dice ¿Cómo? Pedo Ok ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Recibí recompensa La cabrita está con gases, ¿ah? Está con gases la cabruela, ¿eh? Ok Abrimos una de las puertas, supongo Ok Ya Son cinco sellos más Que hay que abrir ¿Cómo? Esa es una buena pregunta Pesoñines Esa es una excelente pregunta Ok Se abren las Oh Ok Valido de cabra Voy a mover mi Mi pantallita acá Para que puedan ver las 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 misiones, ¿ya? Ok Miren Mejoró la La casita Oh ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa mariposa? Ok A ver Cabrastillo Forgotten sorority Ala Qué agradable Cabrastillo Completado ¿Qué es esto? Absorber sabiduría Club privado Instintos disponibles ahora Cabrastillo A ver Instintos Haz un mortal hacia atrás Da un triple salto Marca un instinto A ver Alcanza la velocidad ¿Cómo los marco? Marcar instinto Ok Ya marqué un instinto Dame mi premio Ok Instintos disponibles ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo doy una Un mortal hacia atrás? ¿Con el ragdoll? Oh, por Dios Oh, qué hermoso Supongo que si me lanzo Del techo de algo Supongo que si me lanzo No Puedo hacer mi mortal Hacia atrás No te me mueras Mi queridísimo chivito Hace un mortal hacia atrás Da un triple salto Triple salto ¿Cómo se hará? Oigan Esto está bien loco Rancho de Prado Bello Tienes una pregunta Consulta la selección de ayuda En el menú de opciones Ya vamos a hacer nuestro Nuestro mortal hacia atrás ¿Ok? Yo creo que ese Ese instinto No está tan difícil Nada me puede arruinar Este día Pero es que no veo nada Jueguito ¿Qué cojines? Menú de ayuda Eh, ya A ver ¿Quién ha traído una cabra? Hermano Yo soy una buena cabra ¡Ah! Soy pésimo ¿Qué animal tan raro? ¿Por qué? Soy solo una cabrita ¿Por qué soy tan raro, hermano? El menú de ayuda O sea, quiero que me diga Qué hacer Cabra castillo Completado Ya ¿Y ahora qué? Marca un instinto Varios Rebota diez veces seguidas En una cámara elástica ¡Vete a comer al piste! ¡Me cautivas! Dice Ok, menú de opciones Eso tengo que hacer Invito a un amigo Invito a un amigo Ya, tengo que ir al menú de ayuda Para que me saquen ese mensaje ¿Ya? ¿Ya está? Ok Ya Vamos a intentar Dar un mortal hacia atrás Suavecito Nomás Un saltito De los bravos ¡Blim! ¡Aff! Dios mío Me desarmé No funcionó Hola Ya, ¿saben qué? Me voy de aquí Vamos a buscar aventuras ¿No? Vamos a buscar aventuras Con esta cabrita Es mundo abierto Así que supongo ¡Oh, por Dios! ¿Por qué me resbalo así? ¿Vieron? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, vamos a buscar ¿Qué cojines? ¿Qué cojines, hermano? ¿Qué cojines? ¿Cómo desbloqueamos esta corona? Para la cabrita Disponible solo un multijugador Ok Tenemos que probar el multijugador En algún momento Pulsa triángulo Cerca de cables eléctricos O vigas de metal Para grindar, dice Para grindar Para hacer grinding ¿Qué cojines? Todo el mundo dice ¿Qué cojines? Todo el día Tranquilos con los cojines, hermanitos A ver Vamos al grinding ¿No? Pescal por mayor Hazlo cual novato, dice O sea, quiere que pesque ¿No ves que estoy andando, eh? Eso es todo Oh, por Dios, amiguito Oh, no Lo maté Ah, lo maté Ah, lo maté Oh, por Dios Una cabra Demon Por el amor de Cristo Boom ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Anda que con cuidado Cabra ¿Qué cosa me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? La metón a Mercedes Durán Blim ¿Qué cosa me has dicho? Que me vaya con cuidado La que se tiene que ir con cuidado Eres tú Mercedes Durán Me recuerda a mi ex Dios mío Oh, 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 oh Oh, por Dios Mercedes Durán La maté Ok Maté a Mercedes Durán, eh No sé qué tengo que hacer Eh, pescal por mayor Hazlo cual novato, dice Pero no entiendo ¿Qué misión es esta? ¿Qué tengo que hacer? Tirar Tirar estas cosas al agua Supongo, ¿no? Ni siquiera las puedo activar Ayuda, dice Oye, apestoso Sal, ya Sal, sal, sal Deja ahí La metonga dinamita Ok Bloom Ya Ay, mis vaqueros nuevos No Ok No sé cómo pescar cual novato No sé cómo pescar cual novato Mis maguelos y maguelas Lo único que sé Es que esta cabrita Está completamente loca Completamente dimen Me llevo al granjerito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amiguitos? Una manzana dorada Uh, la, la Oh, por Dios Tengo muy mal El fruto prohibido Completada La ira del señor caerá sobre ti ¿Qué? Ok Soy eléctrico ahora Puedes comprar un nuevo equipo Club privado Es demasiado información No sé qué hacer A ver Nuevo equipo Rangos Illuminati Club privado Ah, ok Mientras más cosas hagamos Como que podemos desbloquear Más cosas en el cabra Castillo, ¿no? A ver Indumentaria ¿Qué me puedo comprar? Pilgor Cabra sabrosa Oh, puedo ser un cerdo Oh, por Dios Necesito Necesito Cabeza Peso pluma Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Cono de fiesta Me lo recontra No, espérate ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, pelo Oh, por Dios La cabra azul Me encanta O sea, le podemos armar Durmiente Bella Oh, por Dios Me encanta Patas Oh, no Pantuflas de conejo Espalda El arca Tenemos el arca de Noé En la espalda Y en los cuernos Tendremos cuernos Demon Listo Mi cabra es como un diábolo Usa un R1 Para crear animales No me altero Ah, puedo crear animales Con mi arca de Noé Ok Por todos los Jadeo No sé qué está pasando Mis maguitos y maguitas ¿Para qué les voy a engañar? No sé qué está pasando Ya no puedo cabecear las cosas ¿No? Ahora creo animales La metón a fruto prohibido What? Ok ¿Qué hago? Jueguito ¿Qué hago? Pulsa triángulo para Cerca de los cables Y a las verjas Ok Hacemos el Bueno, tengo el El fruto prohibido Me meteré acá Acá No sé qué estoy haciendo Mis maguitos y maguitas Es un juego bien locardo Solo sé Que salen animales De mi arca, eh Porque soy el Chivo Noé Jadeo Conducir Oh, por Dios En serio ¿Es la cárcel o qué? Unos cuantos animalitos Compitas Unos cuantos animalitos Para el disfrute, ya Jadeo ¿Qué es esto? Santo Dios Ah, pero Los spawneo muertos A los animales Oh, por Dios Esto no es bueno Para mi aura Dice Oh, me estoy Me estoy prendiendo en llamas Ok ¿Qué hago? ¿Manejaré? ¿No? O sea ¿Cuál es el objetivo? Supongo que Ir a los puntos A los signos de interrogación ¿No? Miren a la cabrita Ir a los signos de interrogación Y pues ver qué hacemos Supongo ¿No? Da un triple salto Alcanza la velocidad máxima Grindando Es el fin Ya lo creo, hermano Ya creo que es el fin Ah, ayuda A ver, vamos a Hacer una locura Acá Una locura Rampa descubierta Has encontrado Una de seis rampas En el rancho Pradobello Ok Me atraqué Me atraqué Pero bueno Lo dejaremos ahí Grande Grande chivito Demon A ver Grindar cerca Sigo sin entender eso de grindar Ah, por Dios ¿Qué pasó? Claxon de vehículo Aviso de embargo Reubicando la residencia Ah, por Dios ¿No ves que estoy andando? ¿Qué quieren que haga? Tengo que reubicar la residencia Supuestamente La metón a lechera Claxon de vehículo Ah, con R2 Lanzo Lanzo rayos Ok Sonidos de olor Miren el chancho muerto Los animalitos muertos ¿Qué tengo que hacer? O sea Aviso de Pero no te dicen ¿No? Pescal por mayor Hazlo cual no Reubicando la residencia Pero no te dicen ¿Qué hacer? ¿Me entienden? O sea Simplemente te ponen El nombre de la misión Y ya tú ve ¿Qué haces? ¿No? Ya tú Toma 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 Para robarle el vehículo Leave us a home Or move it Ah, puedes mover la casa O sea En teoría Tengo que mover la casa De alguna manera ¿No? Porque está en medio de la carretera Supongo La casa Dios mío Dice Ya amiguito Tienes que bajarte de tu carro Y yo me voy ¿Ok? Me robé el vehículo Ok Eh, ya Bueno No sé qué hacer en esta misión Supongo que luego lo descubriremos Vamos ahora a otra misión Hay una acá Miren ¿Qué es eso? Ok Golpeando puerta Eh, busca la llave del baño Una aguja en un cajar Una aguja en un cajar Dice La llave del baño Ya Ya, a ver Vamos a ver si la encontramos ¿Estará en estas cajas? Tal vez Tal vez Cabezazo a caja Cabezazo a caja Jadeo Jadeo Blum Blum Blim Hay bananas No veo la llave hermano Yo te quiero ayudar Quiero cumplir alguna misión Aunque sea Blim ¿Dónde está la llave del baño? Cabezazo a caja Cabezazo a caja No hay la llave Oye, ¿dónde estará hermanito? Está bien escondida la llave Tal vez esté en otro lado Bolsita de asquerosidad ahí Ok Ah, es como que te llenas de olor apestoso Una vez que tocas esas cosas, ¿no? Por el amor de Cristo Es lo mismo que digo, ¿eh? ¿Unos cuantos animalitos? ¿Unos cuantos animalitos? Subir escaleras Ve a una escalera para subirla, dice Ya, pero estoy buscando las llaves, pues hermano Miren, acá hay otra rampa, creo, ¿ah? Miren este Es momento de la verdad Blim Vamos a hacer Disparar barriles de petróleo Ok Puedo disparar barriles de petróleo con esto ¿Por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer no es por qué La pregunta que nos tenemos que hacer, mis maguitos y maguitas Es por qué no ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no? Creo que tengo la mandíbula rota, dice Y el salto No era una rampa, creo, ¿no? No, me parece que no, ¿ah? Estoy buscando la llave, hermano Pero no No la veo, ¿ah? No la veo, amiguitos Ya, bajémonos Bajémonos de aquí Hola, campeón Lo siento, campeón Cabezazo Alexi Lincoln Ya, eh, bueno Uy, acá hay una rampa, ¿ah? Esto sí es rampa, ¿sí o no? Esto tiene que ser rampa de todas maneras Vamos a hacerla Porque nos dan cinco mil Cinco mil puntazos Por hacer esas rampas Lo cual Oh, por Dios Me llené de petróleo Lo cual considero yo Es un buen premio, ¿no? Oigan, les juro que no veo la llave, ¿ah? No la veo, ¿ah? De repente en estas cajas ¿Está ahí? Nada No hay la llave, oigan Claxon de vehículo Ya, vamos a hacer el saltito, ¿ya? Este juego es una cosa de locos Mis maguitos y maguitas ¡Grindar! Ya, ya voy a comenzar a grindar Tranquilos Ya voy a comenzar a grindar Pero primero lo primero Choque con bici Tranquilo Vamos a hacer el... Es GTA pero con el GOAT Ok, segunda rampa desbloqueada ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Pero no importa Soy la cabrita Demon Las leyes de la física No me afectan a mí ¿Cómo salgo de aquí? No sé cómo escapar del agua, ¿eh? Está que rebota el... El carrito Bien, bien locado Ok Atropello de furgoneta De fossil fuel, dice Ya, ok, escapé Ok, se quedó un poco bugueada La furgoneta Pero bueno, es parte de... ¡Oh, por Dios! ¿Qué le pasa a mi cabrita? ¿Por qué camina así? Sí, me da un poco de miedo Este animal, ¿ah? ¿Para qué nos vamos a engañar? Un poquito de miedo me da, ¿eh? A ver, la llave, por favor ¿Dónde está la llave, señores? ¡Ey! ¿La llave? Tengo mucho miedo ¿Dónde está la llave, amigo? Unos cuantos animalitos Tómalos Toma los animalitos Ahí para tu disfrute, hermano Unos cuantos chanchuelos Ya, me voy Blim Dame la llave, papá Dame la llave Blum ¿Y la llave? ¿No hay? Ok No importa ¡Blum! Salgo hecho un loco ¿Dónde está la llave, señora? Señora, ¿y la llave? ¿No hay? Señora, me tiene usted que dar la llave, ¿ah? Golpe de contenedores de basura Blum Lo siento, hermano ¿Para qué te pones en mi camino, ah? Bueno, no estoy haciendo ninguna misión hasta ahora Eso no está bueno, ¿no? Me gustaría hacer alguna misioncita, oigan Miren, eso es para multijugador también, ¿no? Disponible solo un multijugador Oigan, ¿qué juego para... Para loco, ah? Santino Shatner Y yo que pensaba que mi día no podía empeorar A ver, ¿qué más? El agarrotador Usa R1 para lanzar aguja terapéutica Puedes rociar Puedes lanzar fuegos artificiales a víctimas inocentes Usa R1 Cerca de algo para absorberlo Y luego para lanzarlo por los aires Te da alas Pulsa X constantemente para volar ¿What? Oigan, acá son ítems que nos pueden servir Para hacer las misiones incluso, ¿no? A ver Vamos a ponernos la antena satelital, ¿ya? Vamos a absorber cosas con esto, se supone A ver Gracias a Dios, ¿qué decía? ¡Oh! ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, hermano? ¿Qué has dicho? ¿Ah? ¿Qué has dicho? No te metas con el cabrito Demon Eso sí te voy a decir No te metas con el cabrito Demon Eso sí te lo voy a decir Ok, tenemos para absorber las cosas, ¿ah? ¿Podemos absorber a la gente? Sí Podemos absorber a la gente Oye, hermano, ¿has visto a tu compañera? Acá está ¡Blim! ¡Blim! Estoy loco Oigan, está buen el arma A ver, quiero grindar Pulsa triángulo cerca de cables eléctricos No me sale lo de grindar, oigan ¡Oh! Ok Ya A ver Eso es subir escalera Eso es una escalera, creo, ¿no? Ya, vamos a grindar, ¿ok? Vamos a escalar Grindar ¡Qué bonito! ¡Alo Tony Hawk! ¡Hermoso! ¡Vamos, pezuñín! ¡Pa-pa-ra-ra-ra! Ya hicimos Aviso de embarco Reubicando la residencia Tal vez puedo atra... Usa una emoción, dice ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo uso las emociones? ¡Oh, Dios mío! Ahí está Listo Usé la emoción Haz un doble mortal 720 hacia adelante O hacia atrás Es un poco complicado para mí Reubicando la residencia Podríamos intentar hacer eso De reubicando la residencia Ahora que tengo... ¿Cómo se llama? Ahora que tengo para absorber cosas De repente puedo absorber la residencia ¡No lo sé! Es como que tienes que ir Descubriendo qué demonios hacer ¿No? Algo así A ver ¡Mírenme! ¡Hola, amiguitos! Vamos a reubicar la residencia ¿Les parece? Yo me encargo, ¿ya? ¡Uy! ¿Se me alobró? ¿Qué pasó? No puedo... No puedo usar mi... No puedo usar esta cosa ahora ¿What? ¿Por qué? ¡Oh, por Dios! Ah, es como que solo lo puedo usar en ciertas cosas Parece que en la residencia no Ok, bueno No se puede Mis maguitos y maguitas ¡Falsa alarma! Vamos a hacer otra misión ¿Les parece? Una aguja en un cajar Vamos a ser hijos del pajar Vamos a ser hijos del pajar Pajar, mis maguitos y maguitas Vamos a ser hijos del pajar Vamos a seguir investigando un poco la ciudad ¿Por qué caminas así? Chivito, dime Me asustas, hermano Me pones un poco nervioso Chivuelo diábolo Unas gotitas Nervioso, ¿eh? Busca la llave del baño Bueno, esto no lo encuentro La verdad ¿Me recuerdas a mi ex? Dice Ok Amiguita Mira lo que traje Para ayudarte con tu trabajo ¡Mira! No me dejan liberar esta cosa Detro de esta Quería tirarle la caja de hielo Pero mejor no hacer esa maldad ¿No? Mejor no hacer esa maldad Cabezazo a la valla Ok Ahí está nuestra siguiente misión Quiero cumplir alguna misión Mis maguitos y maguitas Acá tenemos un Un secretito, ¿ah? Vamos a chaparlo Vamos a chapar ese secretuelo, ¿eh? A ver A ver, chivuelo, dime Ajá Ajá Oh, por Dios Vamos Tranquilos ¿Cómo doble o triple salto? Es lo que no sé ¡Ey! Agarra, López Uñén Por Dios Jadeo Chillido Blum Y locazo, ¿ah? ¿Quién ha traído una cabra? Esa es una muy buena pregunta, hermano ¿Quién? La respuesta es Esta cabra se ha traído sola, hermanito Se ha traído sola, ¿eh? Claro que sí ¿Cómo agarro esta cosa? Oigan Bueno, ¿saben qué? Lo intenté No estoy preparado Tengo que comprar la máquina para volar, creo Para poder agarrar eso Si no, no la hago, ¿ah? Vamos a hacer más puntos Para poder conseguir mis maquinitas, ¿eh? ¿Qué estará pensando la cabra esa? Second hand, dice Segunda mano ¡Ulala! Bienvenido Paga lo que creas que es justo por los ítems Eh... Robar no está permitido Solo mal karma Ok Le robé Ah, eres tú Ok, la estatua está viva ¿Qué? Ven, amiguito Ven, estatua viviente ¡Blim! La lanzamos a Narnia Murió No me sorprende Todos mueren Bajo mi... Bajo mi furia, ¿eh? Haz un doble mortal hacia adelante ¡Ulala! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Y los sacrifica a espantapájaros, dice Ok Supongo que eso lo puedo hacer Tengo que encontrar... ¡Hola, amiguito! ¡Oh, por Dios! Cos de Manicuín ¿Me golpeó? ¡Ah! Oye, gracioso Ven acá Ya te voy a sacrificar, hermano A ver Un sacrificio Un sacrificio para el maniquí Aunque sea, necesito un... Miren cómo tiro Es inmortal el maniquí Me da miedo un poco Necesito un espantapájaros, amigos ¿Qué está pasando aquí? Es un show de talento ¡Impresiona a los jueces! Club privado ¿Lo logré? ¿Gané? Granjero busca árbol Tercer puesto No pude impresionar a los jueces ¿Cómo? ¿Cómo impresiono a los jueces? Pero... A ver Voy a... Voy a obligarlos a marcar Ahí está Lo logré Completado ¡Primer puesto! ¡Qué animal! Ok Lo logré Logré una misión Mis talento Este juego es una cosa Pero de locos Este juego realmente ya No tiene sentido Alguno ¿Verdad? Es simplemente Completar misiones Y bueno Que pasen cosas Pues, ¿no? Eso es Básicamente Quiero comprar ¿Saben qué? Eso que me permitía volar Las alas celestiales ¿Ok? Yo creo que con esto Podemos conseguir varias cosas ¿No? Eso de ahí Club privado Puedes ver el progreso ¡Ey! Pero no vuelo Rebote en parasol de cultivo ¿Cuánto más puedo rebotar aquí? No mucho más, ¿no? ¿Tengo las alas equipadas o no? Indumentaria No, ponte las alas, hermanito Ya, ahora sí ¡Oh, lalí! Ok ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Me desarmé A ver ¿Qué cojines? Ok Puedo volar O sea No es una super habilidad para volar O sea, no es lo máximo Pero Al menos ayuda, ¿no? Para llegar a lugares Antes inaccesibles Supongo No sé ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué salió volando ese ítem? ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Pumperite ¿Qué es esto? Pumperite Añade piezas más chulas Apreta R1 Arroz con restos Arroz con restos Oficialmente Vamos a sacar la recompensa La recompensa Oigan, este juego Este juego Este juego Loco es poco, ¿no? Loco es poco Mis maguitos y maguitas Vamos a sacar una segunda recompensa Recibir recompensa Ok Vamos a desbloquear Vamos a desbloquear ahora Otra ¿No? Otro de estos amiguitos Estamos yendo por el tercero ya, ¿eh? Por el tercer sello ya Bastante Bastante ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! Nuestra cabra castillo Es cada vez más hermoso Es como una Iglesia Como un castillo es, ¿no? Literalmente Private Club Oye, este amiguito ¿Eres mi trabajador o qué? Super Greasy Speed Shop A ver, vamos a ver ¿Qué demonios hemos ¿Qué demonios hemos desbloqueado por acá? What, what, what? ¿Qué se ha desbloqueado, amiguitos? Vamos a seguir desbloqueando Cada vez más cosas ¡Oh, por Dios! Haz un mortal hacia atrás Dice algo, ¿ah? Cambia el color De las bicis, dice Haz un mortal hacia atrás Haz un doble mortal Hacia 720 ¡Aff! ¿Cómo hago el mortal hacia atrás? Eso me gustaría saber No sé cómo hacer el mortal Hacia atrás Eso está bloqueado Supongo que después Cuando sigamos desbloqueando Más nuestra casa Eh... Voy a intentar hacer el mortal Hacia atrás aquí, ¿ok? A ver A ver, amiguito ¡Hup! ¡Aff! No me sale Es que ni siquiera sé cómo hacerlo Ya vámonos, ¿ya? Ja, 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 ja No me gusta mi ropa, oigan La durmiente bella Prefiero ser El chico de playa ¡Claro, pues! ¡El chico de playa! ¿Qué más? Tuneador Mis talento Bolso Algunas cosas me servirán para algo Orejeras Contiene el sonido ¡Oh! Se sienta bien, güey ¡Miren! ¡Es Skyrim! Tú grítale al dragón Usa R1 para reventar las cosas Con rayos láser ¡Oh, por Dios! Ok Mi cabrita es como un diábolo ahorita ¿No? Un chanchuelo Un chanchuelo demon Eh... Vamos a hacer otra misión, ¿ya? Vamos a ver Acá hay una Un guante verde A ver, tenemos una misión acá nomás Vamos a intentarla A ver si es que nos sale algo Algunas las podemos hacer Otras es un misterio ¿Qué hago? ¡Cuida de las plantas! Eh... Cabezazo a semilla ¿Cómo cuido de las plantas? La metona semilla Les echaré agua, supongo ¿Cómo cuido de las plantas? La metona semilla La metona maceta Eh... No tengo idea Ah, acá está ¡Fuelgo to plant school! Ok De la plantita Ahí va Ahí va A ver La otra también merece fertilizante ¿Ah? Listo Y la última Vamos Ya está Ahora hay que hablarles Supuestamente Ok Con círculo Un guante verde Lo logré Oigan Están geniales algunas misiones Porque te hacen pensar ¿No? Tú dices ¿Qué demonios hago? Para cumplir ¡Gremio de canallas! Estamos avanzando en el gremio De canallas Pues ya no tengo mascota Dice el pezuñín Pues ya no tienes mascota ¿Cómo es eso? A ver Acá hay otra misión Vamos a hacerla ¡Ajá! ¿Cuál es la misión? Es temporada de cosecha Ayuda a arreglar la cegadora ¿Qué cosa es una cegadora? ¿Es esto? Yo te ayudo hermano Yo te ayudo Yo te ayudo Pezuñín Por el amor de Cristo Gemido La metona cosechadora Ve a una escalera para subirla ¿Cuál es la cegadora? Ok Voy a subir por aquí Ah Esto es la cegadora Supongo Cabezazo a cuerda Anudada A ver Acá hay otra Te vas a morir amigo Ten cuidado Ah Ah por Dios Murió Es temporada de cosecha Cosechando tortas Ok Lo logré Logré la La misión A ver ¿Qué más? Gremio de canallas Oigan Estoy Oh por Dios ¿Qué está pasando? Oh por Dios ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué estoy tirando fuego de la boca? Amigos Lo siento No 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 fue No fue mi intención De verdad Acá hay un botón Lo apretaré Me están dejando botellitas A ver Vamos a subir las escaleras Oigan ¿Qué estoy jugando? Esa es la pregunta que yo me hago Voy a hacer un mortal hacia atrás ¿Qué estoy jugando? Miren esto Chispazo de parabólica Ok Levántate amiguito Ok Acá hay otra parabólica Ok 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 Conseguí algo Sombrero de paja Nuevo ítem disponible Ya A ver Acá hay una misión Acá cerquita Supuestamente Pesca al por mayor Hazlo cual novato No sé Cómo pescar Hermano Si tan solo me dijeras Yo supongo que para A ver Voy a meter al agua ya No veo ningún pez Es el problema O sea Lo que pienso Es de repente Usar las Las granadas Esto Los explosivos Para pescar O sea Para matar todos los peces Y ya ¿No? A ver Ajá Lo logré Vengate de él Aquaman Ya Oigan Estamos cumpliendo Misiones como locos ¿Ah? Premio de canallas ¿Cómo va esto? A ver ¿Qué misiones hay por acá? A ver Acá hay una que no hemos hecho Ciencia del jardín Vamos a hacer esa Oigan Miren Salió algo Un ítem ¿Qué demonios es esto? ¿Es una espada? Peine de sirena ¿Qué hace? Ah Tiramos pescados Ahora Ok Has desbloqueado Más instintos Ok ¿Y a qué quieren Que haga aquí? Qué locazo Este juego Ciencia del jardín Engrasa la máquina Ya Qué asco de cabra Oye ¿Qué te pasa? Enfermo Ven aquí ¿Cómo que qué asco de cabra Hermano? ¿Cómo que qué asco de cabra? A ver Vamos a Engrasar La Máquina ¿Cómo? Amiguito Cuidado que te caes Oh ¿Cómo engrasamos La maquinuela? No veo A ver Por acá arriba De repente Miren que ese amigo Está loco Bueno No están tan locos Como yo Pero igual Locos están ¿No? Locos Todos están locos Aquí ¿Eh? Quiero engrasar La máquina Señores Necesita Grasita La máquina De repente ¿Saben qué? Acá ¿No? Ajá Esto es petróleo Parece A ver Cabezazo a barril ¿Ya será? ¿Con el barril? A ver La meto Una barril Ok A ver Con el barril Es Es el fin Dice Tranquilo hermano Tranquilo A ver Ay mamá Ay mamá Ya No Eh La otra opción La otra opción Que creo que puede ser Es Esto ¿No? Acá caen como que botellitas Que parece ¿Qué le pasa a mi cabra? Está locasa Ve Dice Esto es ¿No? ¿Qué es? La metona bebida Es una bebida Pero eso servirá para engrasar el barril Ah no Creo que ahí está Creo que Creo que son estas cosas ¿No? A ver Ahí Golpe de bebida ¿Será acá? ¿Cómo engraso? Me da curiosidad No entiendo nada No sé cómo engrasar esta cosa Mis maguitos y maguitas La verdad La verdad No tengo idea ¿Será con esto? Tanque de propano No creo Eh Oh por Dios Eh Bueno Tengo que traer aceite Supongo Para engrasar eso ¿No? A menos que sea con esto Con el petróleo Ya lo intenté Pero lo que no he intentado Es tirar el petróleo Oh Me estoy incendiando ahora A ver Ven Petróleo Demon Ven hermano Último intento Si no ya GG Si no GG Si no funciona esto GG Well played A ver Máquina averiada En ejecución Dice Oh si Ya le Ya lo engrasé Ya perfecto Tenemos que engrasar el otro Ahora A menos que yo mismo Como estoy todo grasosito Lo puede engrasar A ver Oh si Lo logré Ya Que cojines Eso es todo Ya le engrasé ¿No? O sea Se ha puesto verde Al menos Ok Ok Euretneka Lo logré Uh Rupi Baratnaba Gremio de canillas Ey Moco Andiamos Atiza a la gente Con un pez Oh Tengo que atizar a la gente Con un pez Toma hermano Te atizo con un pez Ah Yo te atizo con un pez Y a ti también Te atizo con un pez Y sabes que más A ti te atizo con un pez Vamos a hacer esa misioncita De atizar a la gente Con un pez Que locura este juego Oigan Una cosa Realmente Nunca había jugado Ningún Goat Simulator Tengo que Que reconocer Que haces bailando Amiguito Ah Cuidado Cuidado que te metes En tu granjita Hermano A ver amiguita Blim A ver Blom Me falta atizar a tres más Ah bueno Puedo atizar al mismo Una y otra vez Si parece que si Ya Oh por dios Está muerta Karen ha muerto Ok Golpea a Julieta McAfee Con un pez Usa agua para apagarte Ya bueno El cabra castillo Los instintos Hemos estado haciendo instintos Una cosa de Locos este juego Mis maguitos y maguitas Estamos haciendo los eventos Del rancho Pradobello Eventos secretos Altares de instintos Recogidas de equipo Para cabras Avalorios Y rampas Una cosa De locos Miren mi ropita Que más me compro El lanzachicles El lanzachicles Ya está Hermoso Ah no me lo equipé Ah por dios Bueno Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Mis maguitos y maguitas Uy miren Podemos usar agua Para apagarnos acá Antes de despedirnos Ey incéndiame Me da miedo esa cabra A mi también amiga A mi también Lo logré Usa agua para apagarte Ey no funcionó Ulala Bueno Lo dejamos por aquí Ya saben Como les decía Dudo que le hagamos serie A menos que ustedes quieran A menos que les haya gustado Y me digan pepauri Síguelo jugando Pero si no Pues lo dejamos por aquí Ha sido una experiencia Interesante de todas maneras Tal vez lo juegue en directo No lo sé Tal vez le toque Le toque en directo Este jueguito Porque si está bien Por dios Bien loco Bien loco Pero bueno Lo dejamos por aquí Ya saben Si quieren ver más este joyón Apoyen con sus pulgarcitos arriba Con sus comentarios Por ahora Mandamos los tres saluditos Del video El primer saludo Para tu peor quesadilla Que nos pide más Mario Party Superstar Oye Deberíamos volver El segundo saludo Va para el gran y poderoso Mateo Panza Que dice No hay mejor que un pañero Que vende chiquito Por y chiquitito Que probablemente existe En otros ciclos Sin fin Amaya Chow El último saludo Para Mario Madrid Que dice Aguacate A todos ustedes Les mando un enorme Enorme abrazo Ya nos estamos viendo más y más Los quiero mucho Cuídense Hasta la próxima Chaucito